Organizaciones que integran el Pacto por la Soberanía Alimentaria se manifestaron este día en Cuernavaca. Cerraron filas en defensa de las trabajadoras de Confitalia, quienes aún no han recibido el pago justo por sus liquidaciones. Señalaron también que existe violencia institucional por parte de jueces federales que no reconocen la cuantificación de los laudos ganados y les otorgaron partes mínimas, cantidades de 2.500 pesos, refirieron. De igual modo, convocaron a la marcha para el 1 de mayo, misma que partirá desde el IMSS de Plan de Ayala hasta el Zócalo Capitalino. Con información de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.